para ser imperfecto vaya montaje que hay bastante perfecto el montaje hola 1212 somos imperfectos hola soy diego guerrero y soy imperfecto para mí el desperdicio cero quizás tenga que ver mucho con cocinar con más conciencia no creo que al final tiene que ver mucho con los valores de stage y creo que también es algo que nos ha ido saliendo un poco de manera natural a nosotros ya cuando empezamos el proyecto en el 2014 ya partíamos de una base que queríamos como redefinir nuestros parámetros del lujo como contar la historia de nuestra manera no y siempre buscar un poco esa realidad paralela ese ese pensamiento lateral diferente como como buscando un camino más original no y a partir de ahí pues empezamos a ver que nuestro lujo tenía mucho más que ver con la naturalidad no y con la cercanía que con lo material y con digamos con lo más ortodoxo con lo que veníamos conociendo empezamos a cocinar un poco como como de una manera más consciente en el mundo en el planeta tierra una de cada diez personas pasan hambre y al mismo tiempo un tercio de los alimentos que producimos se acaba desprifarrando final cuando hablamos de zero waste lo que hablamos es en primer lugar de un tema de responsabilidad y de ética el aprovechamiento el intentar no desperdiciar intentar ser más creativos con ciertas partes de productos o simplemente cosas que las íbamos descartando en un inicio pues se fue convirtiendo como en un reto luego un camino luego una especie de filosofía y al final estamos metidos así no como en esta ya no podemos concebir la manera de cocinar si no es así la finalidad de nuestro oficio para mí fundamentalmente es transmitir y tú puedes elegir que quieres transmitir más allá de las emociones de alegrar a la gente de hacerles felices pero pues sin verdad transmitir conciencia hablar de sostenibilidad hablar de aprovechamiento siempre hacemos muchos platos con coliflor porque nos parece que es una verdura también muy enostada la odiamos desde pequeños nos trae malos recuerdos y eso también se convierte en un reto de aprovechamiento porque vamos a intentar que con la coliflor la gente se reconcilie no ahí en este caso hacemos cuando llega la coliflor intentamos separar las flores más nobles las cortamos de manera que nos que una forma muy bonita y luego las bañamos en un praliné de aceitunas negras hemos entendido el praliné que es esta elaboración clásica más del mundo de la pastelería y el mundo dulce que no deja de ser al final un fruto seco con su grasa mezclado con azúcar nosotros lo que hacemos es el lugar de este fruto seco sea un fruto seco convencional usamos la aceituna la aceituna es un fruto si lo secamos ya tenemos un fruto seco que además tiene mucha grasa y lo acompañamos con caviar con un poquito de caviar el lujo tal y como se tendía antes tiene poco que ver con la sostenibilidad quizás no son mensajes bastante contradictorios porque antes siempre se hablaba de precisamente no reparamos en gastos no reparamos en nada no aprovechamos nada porque queremos la parte noble el corazón de las cosas el centro de las cosas lo más lo más perfecto y lo demás nos da igual no nos importa porque te vamos a dar ese lujo esto ha cambiado digamos que ahora realmente hay un lujo muy muy importante detrás de todo esto en ser creativos con esas partes que nos aprovechan ver cómo por ejemplo el mundo vegetal nos ofrece mucha riqueza a infinidad de posibilidades asociadas ahora a esta nueva manera de entender el lujo tenemos la costumbre de utilizar por ejemplo el puerro la parte blanca y desechamos el resto no nosotros aprovechamos la parte verde y luego incluso dejamos florecer algunos para que aparte de ser polinizadores son sabrosísimas las mismas semillas para utilizar en un caldo o en ensalada o sea que de toda la planta utilizamos todo quiero creer que las culturas los países que han estado con más faltas con más carencias o menos desarrollados siempre se las han ingeniado mejor para para ser más creativos al final no con lo que tenían no y si vamos lo llevamos a la gastronomía para ser muy creativos y crear generar recetarios basados mucho en el aprovechamiento no creo que la cultura en perú sobre todo la gente un poco más alejada no tan centrado en lima es la que se dedica más al aprovechamiento para moverse un lado otro era mucho tramo entonces de lo que tenían cocinaban y se utilizaba todo siempre tenemos que buscar un poco esa zona que nos mantenga en cierta tensión que nos mantenga alerta que nos mantenga despiertos porque creo que nos hace mucho más creativos estamos en ese momento donde nada vale más de 24 horas donde parece que todo es inmediato donde sólo todos contamos lo bonito y luego lo bien que nos va y lo bonito que es todo y los perfectos que somos cuando realmente es una imagen muy distorsionada de la realidad el desperdicio de alimento que sucede por criterios estéticos es lo que yo denomino la dictadura de la estética vivimos en una cultura en la que parece que la imperfección no la asumimos todo lo que es diferente las arrugas y no solo de comida de cualquier aspecto de la vida la fealdad la diferencia la excluimos por tanto que creo que culturalmente el desperdicio de alimentos lo que refleja es esa cultura de no tolerancia a la imperfección o a la diferencia esta cultura se traslada a los alimentos ya todo realmente pero 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 está claro que cuando tú vas a ver los mercados y los productos estás viendo en los expositores las mejores frutas nadie te va a poner una fruta tocada o que no tenga ya no es que tenga una mancha o que esté un poquito más madura es que igual ya si no tiene el calibre concreto queremos que las manzanas sean perfectas pero perfectas de peso de forma de color este absurdo hace que mucho producto que es perfectamente apto para el consumo y que seguramente es mucho más natural que otros productos que vemos pues se acaba despilfarrando con lo cual no es nada extraño ver por desgracia campos de cultivo árboles donde literalmente están rodeados de fruta que ha sido abandonada cuando realmente una fruta madura que está un poco más feucha es mucho más sabrosa los azúcares están mucho más potenciados y sus matices que una fruta perfecta en forma pero que quizás es siquiera tiene sabor todavía o se ha cultivado de una manera tan rápida para que nos dé lo que queremos las características nutricionales de esa fruta son exactamente iguales que la fruta que está dentro de esos estándares entonces si las desechamos ese tipo de frutas estamos perdiendo dinero por un lado y por otro lado estamos perjudicando el planeta si hemos empleado por ejemplo una cantidad de agua que es un bien escaso en el planeta en mantener esa fruta y hacerlo crecer y al final no la vamos a consumir esa agua que hemos perdido no me gustaría por ejemplo que nadie me etiquetara como cocinero de aprovechamiento yo no soy cocina de aprovechamiento ni siquiera soy cocinero soy una persona que ejerzo la cocina como medio de un lenguaje para expresarme comunicarme y obviamente con la que me gano la vida y construyo mis sueños y mi mundo bien dentro de esto ese propio lenguaje de una manera natural supongo que ahí viene todo es que todo es no se puede no se pueden aislar las cosas ni separar supongo que me viene desde mi educación y porque desde pequeñito si yo al final siempre se me ha educado a dar valor a las cosas a que las cosas cuestan hay que conseguirlas ahí estamos hablando de valores de cultura de sacrificio de cultura de trabajo de esfuerzo hay que luchar por conseguir las cosas no entonces a partir de ahí cuando uno llega hasta hacer su proyecto propio como es de stage en este caso para para mí no lo puedo hacer aislado de todo lo que vengo trayendo de atrás y no puedo hacerlo aislado desde esa vocación de intentar contar algo más que el mero hecho de cocinar y ahí empieza a surgir de una manera natural yo no tengo una vocación de aprovechamiento es que es mi actitud es jugar con esto esto el rato estar ahí es decir si es que si de repente veo un ojo del ojo de un atún digo si a mí el reto está en ser creativo con esto porque porque no conozco nada igual porque no conozco muchas referencias si me das una langosta pues seguramente lo primero que hagas ir a coger un libro de recetas para ver qué retas hay de langosta y entonces me daré cuenta que hay un montón el camino es diferente pero a mí me motiva menos me motiva mucho más que hago con esto bueno el bagazo es un subproducto que se genera siempre durante el proceso de elaboración de cerveza por cada kilo de cereal que empleamos en la elaboración de nuestras recetas siempre se genera un kilo de bagazo esto que para nosotros podría parecer que no tiene valor tiene un valor muy interesante por ejemplo pues para como alimento para el ganado el bagazo tiene un 25% de proteína y además a las vacas les gusta mucho nosotros lo primero que hicimos fue entender qué cualidades o qué características tenía ese bagazo el bagazo es muy rico en polifenoles los polifenoles tienen una importante actividad antioxidante lo que puede mejorar notablemente la salud de las personas el primero que cometimos fue empezar a intentar trabajarlo como en soluciones acuosas como a trabajarlo con agua por decirlo de una manera mucho más más rápida y sencilla vale bebida de todos modos a mí no me parece que esté malo pasa que lógicamente no 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 son tan no son tan ricas no están mal tampoco están bien pero bueno ya había se había extraído digamos toda esa esencia del bagazo ranoléptica se había extraído la cerveza realmente ya lo ha cogido la cerveza y mejorar eso iba a ser muy difícil volvemos otra vez al origen a estudiar el producto dijimos vale hemos dicho que son proteínas y hay fibra no hoy tiene una actividad enzimática muy muy alta que es la fermentación del arroz por inoculación de aquel hongo y lo que hace es digamos romper los almidones y los azúcares y las proteínas obteniendo amilasas y proteasas esto al final lo que nos da es la oportunidad de obtener pastas misos con alto contenido de ese sabor tan codiciado que es el umami que nos sirve para otras elaboraciones por lo tanto hemos hecho un miso de bagazo luego hicimos un tofe de bagazo también es curioso porque es un sirope pero con ácido brutal no sólo dulce y se queda más denso reduciendo la misma manera es como comerte casi un cítrico sabes y luego empezamos a trabajarlo con grasas o en este caso vimos que funcionaba muy bien con lácteos con productos lácteos porcentaje de sal tiene esto es un 1% más o menos hemos conseguido llegar a cuajar un poco una especie de leche una suerte de leche cuajada de bagazo hicimos para adaptar una receta de speak que teníamos ya de un queso de chocolate blanco lo hemos adaptado a un queso de chocolate blanco y bagazo con unas galletas de bagazo también que eran unas típicas cookies de nueces pero hemos sustituido la nuez y toda la harina de fruto seco por el bagazo wow nos queda tipo una torta del casal y las galletas y las galletas y las galletas bueno hacemos una receta de cookie pero es de bagazo también estas son pruebas que estamos haciendo pero nos funciona muy bien porque nos abre un mundo nuevo y eso nos abre el registro de sabores toda esa parte gustativa ese reto de esa búsqueda nos obliga a estudiar nos obliga a prepararnos bien a enfrentarnos digamos a un producto con con criterio no es decir no podemos ponernos delante del bagazo sin tener ni idea de qué es esto entonces fíjate nos nos impone más a veces un subproducto que algo que ya conocemos todo lo que se me antoja en la cabeza son retos que me ilusionan que me motivan que me se me enciende la chispa como un niño que digo os imagináis que descubrimos algo es así como funcionamos realmente no es de una manera consciente por eso es decir no es que yo digas quiero ser cocinero sostenible o quiero esto está ya y esto ya no lo puedes ojalá esto no se puede parar y que así sea yo creo que algo está en tu cuerpo y en tu mente y en tu adn cuando ya no hablas tanto de ello realmente cuando tú no tienes que decir hola soy sostenible hola soy hago cocina porque no cocinamos así ahora es lo que hacemos no es lo que nos gusta y es como entendemos las cosas y nos gusta el caviar nos gustan las langostas y nos gusta el bagazo y nos gusta ser creativos con todo esto en un restaurante de alta cocina donde se asocia a un precio determinado claro uno cree que si le dan algo que le hablan de aprovechamiento es bueno me estás dando lo que te sobra no me está dando la raspa de la sardina dónde está la sardina no por eso es muy importante contar esto bien nunca hemos hecho una reta de aprovechamiento pensando que nos vamos a ahorrar dinero para mí lo más fácil sería coger corto compro la merruza la corto te pongo un lomo lo pongo al horno en la plancha la parrilla hago lo que quieras lo que tú quieras y le pongo una salsa y te lo doy y te vas a con un trozo de carne así y todo proteína y todo muy bien perfecto muy rico y lo único importante que lo es es que la merruza sea muy fresca buena calidad y que yo no no la estropee que yo te dé un punto de cocción perfecto y un sabor perfecto vale esto me cuesta mucho menos que coger la merruza de ese escamo esa escama la voy a deshidratar una deshidratada la voy a freír la piel la tienes que sacar con mucho cuidado limpiarla muy bien por dentro y por fuera y ponerla en una bandeja prensada con papel y meterla al horno deshidratarla luego la puedes freír o no la puedes freír ya la puedes comer tienes que limpiar bien las partes del cuello picarlas muy bien ponerlas en una salmuera de sal agua y algas para poner la carne esa que tenga esa tersura ese sabor perfecto de sal ni más ni menos justa y luego con todas las espinas tienes que hacerte infusión envasarlas al vacío o bien hacer un caldo pero o si no infusionarlas en vacío x horas para sacar toda la proteína todo extraer todo el colágeno y eso emulsionarla con una batidora y sacar un aire todo esto para darte un snack que te lo vas a comer en un segundo 100% merluza de partes no aprovechadas en energía en horas todo esto estoy gastando mucho más realmente pero lo que trata todo esto es aprovechar al máximo lo que estoy diciendo pero me cuesta más no me cuesta menos muy pocas personas mayores son las que me dicen déjame las agallas del pescado y el buche lo cuecen bien cocidito y lo comen también aprovechan los ojos del pescado también aprovechan la vejiga natatoria aprovechan las huevas del choco las pequeñitas y las grandes esto la gente mayor aún lo aprecia lo que no hay quien no lo aprecia es la gente joven esto todo se tira de la merluza quítale piel quítale espina y déjame el lomo es lo que está pasando nosotros desde todas las ideas que normalmente salen desde spot siempre se van pensando ya en ese global de speak y de stage entonces por ejemplo en el caso del pichón nosotros la parte de la pechuga se aprovecha en stage que se madura en colli este es el de arroz siempre que tenga carbohidratos donde se alimente el bicho este con pan y este con trigo y aquí tenemos las pechugas rebozadas digamos en ese colli no el coche en este colli seco se mantenga la actividad enzimática conseguimos maduraciones donde se rompen los almidones los azúcares y conseguimos sus matices de umami y una maduración en 12 días equivalente casi casi a la de un mes a la de la cosa que es una idea el aroma y el sabor como de una vaca madurada de un mes la verdad que el aroma es increíble cambia completamente huele a carne madurada bien tenemos ya un dorado caramelizado porque ahora la fritura va a ser muy corta muy corta vale con las carcasas hacemos un caldo y luego con las vísceras sangre pulmón hígado y demás lo que hacemos es un soyu que el soyu es como una especie como una fish sauce más o menos que hacemos con colli con sal y con las vísceras entonces durante un mes fermentamos toda esa toda esa mezcla luego filtramos y obtenemos la salsa concentrada mezclada con el caldo de las carcasas obtenemos una salsa pura de pichón con mucho umami al final a nosotros en el este y siempre nos gusta que los platos por lo menos en su forma sean sencillos realmente el trabajo tiene que estar detrás con los muslitos que nos quedan lo que hacemos es marinarlos y los utilizamos en de speak para una guarnición de lentejas estofadas con pichón por ejemplo ahí lo que hacemos es un poco pues eso y a pensar en esa economía circular de cómo aprovechar en todos los restaurantes el máximo del producto ahora le llamamos aprovechamiento esa cocina de aprovechamiento cero desperdicio cero waste economía circular no realmente esto es lo que han hecho nuestras abuelas toda la vida no yo tengo muchos recuerdos de infancia de cómo como mi casa siempre se ha cocinado de esta manera bueno de hecho hay un plato homenaje aquí en el menú de estrés que es un plato de pimientos del piquillo y va mucho de cuando yo mi madre compraba a finales de verano siempre kilos y kilos de pimientos para que asáramos en casa y ella en botar para el invierno y lo mismo me acuerdo de salir al campo acá a coger moras y a coger todo lo que frutos que pudiéramos para embotar hacer mermeladas membrillos bueno la conservación es un mecanismo magnífico en la lucha contra el desperdicio de alimentos el origen del método de conservación hermético surge en el siglo 18 y 19 ligado a las al contexto de las guerras napoleónicas es aquí cuando surge la necesidad de abastecer a un ejército muy grande y napoleón acuña la famosa frase de que ganarán los ejércitos mejor alimentados fíjate me acuerdo cuando estaba en estudiando en bilbao en primero de cocina yo vivía en casa de mi abuela cuando se acercaba al final de septiembre por ahí más o menos finales de agosto ya cuando empezaba a ver más el bonito empezaba a bajar de precio ella empezaba a comprar bonito para embotar para tener todo el año bonito embotado en aceite que luego comíamos en ensaladas en otras elaboraciones las conservas no caducan tienen fecha de consumo preferente esto quiere decir que sus cualidades organolépticas pueden variar a partir del quinto año pero es un producto totalmente apto para su consumo posterior y además tiene el añadido de que el caso de las sardinas en aceite otros productos en aceite como el bonito o el atún más allá de esos años ganan en madurez mis abuelos pasaron una guerra pasaron mucha hambre pero educaron en esos valores y en esa necesidad a mis a mis padres y ellos me lo trasladaron a mí también en un punto luego ya todo se va diluyendo y supongo que las siguientes ya les hablan de esto y será pero a nosotros todavía nos ha quedado ese mensaje reaprovechar la comida es algo que históricamente se ha utilizado mucho en nuestro país y que por desgracia se está perdiendo con lo cual sería muy sencillo recuperar esa tradición de reutilizar producto y de aprovecharlo yo es que soy un chaval muy aprovechado realmente porque nunca me ha faltado de nada pero tampoco nunca me ha sobrado de nada todavía no entendemos muy bien qué tenemos que hacer pero sí sabemos que tenemos que hacer algo y yo creo que ahora es el momento de empezar a contar las cosas bien no de hablar de cómo ser más sostenible de cómo aprovechar más y de no frustrar a nadie no hay que ser de la noche a la mañana 100% sostenible ni ni aprovechar todo y ser el tío más creativo del mundo los expertos en comunicación siempre dicen lo que no se comunica no existe con lo cual el primer paso es ser conscientes que es un problema una vez ya estemos todos concienciados es empezar a tomar medidas y pensar primero en nuestro día a día que podemos hacer para no generar esos residuos y también exigirles a nuestros gobernantes a las empresas que actúen también en responsabilidad lo que se hace falta tener es la conciencia para intentar poquito a poco a pasitos pequeños ir cambiando ciertas cosas no el consumidor cada vez está más sensibilizado con el respeto por el medio ambiente por el derroche de energía que supone traer productos de fuera por el exceso de envases nuestra mirada es lo que cambia todo nuestra manera de ver de mirar hace que todo cambie al final de todo no no se trata de ser perfectos no no se trata de ser el más sostenible del mundo porque porque no se trata que la sostenibilidad sea una forma de vida es una actitud frente a la vida es es tener esa actitud esa vocación de intentar vamos a empezar a entender cómo se puede ser más sostenible dentro de un restaurante vamos a empezar a entender cómo se puede ser más responsable en casa todo está en lo que nosotros queramos ver y como lo queramos ver si tú cambias un poco la mirada de las cosas y te relajas un poco más y empiezas a ver que hay cantidad de cosas por hacer a tu manera ir construyendo tu propio tu propia casa pues seguramente es mucho mejor y